hola hola volví a mis andadas bueno no es cierto me escucho si voy decidida hasta apenas hoy vine a caminar porque me dolían tanto los huesos no los huesos exactamente sino la columna y las rodillas estuve 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 cuando tú querías que te hiciera algo de comer estuve y entonces es que estaba haciendo algunos ejercicios para mis rodillas y pues oh cielos ya puedo caminar que si nice nice for me puedo disfrutar de este hermoso paisaje hello oh yeah oh yeah un paisaje natural oh my gosh a ver de quien es esta obra de arte es hermoso es hermoso es hermoso dicen que respirando el aire puro pues no sé pero parece puro aquí se limpian los pulmones ejercitan los pulmones es bueno para los pulmones que respiramos es bueno m當io es bueno hay gente temprima en el aire pánime alerta esto es hermoso que vitalidad hoy está crecido el río y y y y y y y Les cuento que traigo en el camino, a ver si se ven mis manos. Vengo levantando nueces y no traigo bolsa, ni en el pantalón. Parecía que eran muchas, son cinco y mis manos ya no alcanzan a cerrar bien. Tengo manos chiquitas. Tengo que ver el camino. Tengo que ver el camino. Bien. Tengo que ver el camino.